Hola clipetes, si, soy yo, otra vez, Juan Castro Mil y soy otra vez Juan Castro Mil porque Carolina tampoco ha podido venir a este viaje entre nosotros, Carolina se pierde los mejores viajes pero bueno, y que hago yo aquí en Alemania en medio de la Baviera más bávar como podéis ver, unos fantásticos paisajes pero hemos venido a la presentación de un gadget muy especial un gadget con ruedas, con volante con un toque un poco animal un gadget que ya le gustó mucho a Carolina cuando lo vio hace un año en la feria del automóvil de Detroit y que tiene más o menos pues esta forma pero eso si, un poco más grande así que, vamos a por ello bueno, y entre que venimos de allí hasta aquí fijaos, se nos ha puesto a llover pero ya tenemos aquí el gadget que vamos a probar el Ford Mustang y lo vamos a probar en todos estos colores amarillo clipete el descapotable azul en gris también en rojo bueno, todos estos que veis por aquí algunos de ellos los vamos a probar vamos a ver que tal se conduce vamos a ver si son realmente tan deportivos si mantienen el espíritu del Mustang original y bueno, pues vamos a por ello estos nuevos Ford Mustang de 2015 son unos modelos que tienen mucha parte ¡ojo! pues como iba diciendo tienen una gran parte de herencia del Mustang clásico es más bajo que el anterior es más ancho que el anterior la mecánica no solo está pensada para una conducción americana sino que teniendo en cuenta que también va a venir a Europa ha sido rediseñada para que la conducción sea más europea y bueno, pues de parte tecnológica como ya hemos comentado tiene toda la parte de SIC en segunda generación que nos servirá para las comunicaciones para controlar multimedia para la navegación para las emergencias en caso de tener un accidente y también, también voy a mirar la chuleta un momento bueno, claro y también para controlar la climatización que por cierto es climatización bizona el coche no es que sea un familiar es un... cuatro plazas en las cuales los dos de atrás van un poquito apretados pero oye, no quita para que los de atrás si tienen mucho calor porque van muy juntitos pues más... están más fresitos si quitásemos la carrocería del Mustang y lo dejásemos en los huesos nos encontraríamos con esto con el corazón y los músculos un motor que está disponible en dos versiones de ecobus de 4 cilindros y 2.300 centímetros cúbicos o este V8 de 8 cilindros en V con 5.000 centímetros cúbicos y 413 caballos de potencia que está disponible en cambio manual o automático por primera vez incorporo una suspensión multibración dependiente en las ruedas traseras en sustitución de la del eje rígido usada en generaciones anteriores la delantera también cambia empleando un esquema McPherson de doble rotura interior con dos tirantes tubulares que anclan estas roturas al chasis pero para empezar vamos a hacer un pequeño repaso a la historia del Mustang aquí tenemos un Mustang de 1965 recordemos que el primer Mustang fue de 1964 con lo cual este viene siendo pues casi como el primer modelo que realmente llegó al mercado este modelo podría considerarse el más exitoso hasta la fecha y dio lugar a la categoría de Pony Car un coupé deportivo con capo largo y una corta parte trasera en su momento estaba disponible en el acabado Fastback o convertible por cierto que el nombre de Mustang proviene de la raza de caballo salvaje americano también conocida como cimarrones estos caballos son los descendientes de aquellos con los que los españoles llegaron a América pues vamos a conducir dos coches por un lado el V8 en color rojo en la carrocería Fast Car y por otro lado el EcoBoost con carrocería descapotable no sé yo si lo vamos a poder descapotar con este tiempo pero de momento aquí tenemos las llaves vamos a por ello por aquí nos encontramos con el salpicadero dual que tiene relojes analógicos y una pantalla digital y por aquí abajo los pedales deportivos de aluminio os digo una cosa si se pone a llover echo la capota y listos bueno y ahora vamos a entrar en la Autobahn las autopistas alemanas que no tienen límite de velocidad vamos a pesarlo un poquito pero con cuidado el Ford Mustang puede venir con un sistema de alcance envolvente formado por 13 unidades incluyendo un subbuffer de 8 pulgadas en la parte de atrás y un total de 390 vatios de potencia sonora bueno ahora vamos a poner la capota porque aunque ha hecho finalmente buen tiempo y no ha llovido pero al final conviene dejar el coche cerrado así que vamos allá cerramos aquí y listos así que vamos a seguir el amarillo clipete este es para Carolina el Mustang que vamos a probar es la sexta generación pero ha habido 5 anteriores la de 64 74 79 94 2005 y por fin está la del 2005 en la parte delantera nos encontramos con los faros Xenon Heat y los faros antiniebla delanteros LED que son combinados en la parte frontal también encontramos las características aletas que ya contaba el primer modelo de Mustang el diseño de este nuevo Mustang cuenta con parte de las líneas del modelo original pero también con el diseño Kinet de Ford que combina las líneas cortantes que vertebran los bordes del coche el sistema de frenos de alto rendimiento creado específicamente incorpora pinza de frenos de 4 pistones discos ventilados y un sistema de frenos antibroqueo ABS y además un asistente de frenada de emergencia EVA como buen deportivo cuenta con llantas de dirección de 19 pulgadas que en el modelo GT además cuentan con un diseño exclusivo por la parte de atrás además de la cámara de visión trasera nos encontramos los faros LED y el logotipo GT el cerebro del sistema cuenta con un control electrónico de estabilidad ESP además de diversos sensores que controlan constantemente la velocidad de cada rueda el ángulo la dirección de giro del vehículo y el grado del giro del volante pues ahora lo que estamos conduciendo es el Ford Mustang el V8 de 500 centímetros cúbicos el del motor potente existe otra con el motor EcoBoost que es una versión un poquito más más ecológica que pones en 80 en segunda sin quererlo vamos la combinación de la zona de curvas así típica de montaña y después poderle pisar en las autoban es fantástico porque el coche te va pidiendo un poquito de cada cosa después del recorrido que hemos hecho en el cual hemos tenido una pequeña desviación del camino no una pérdida sino una exploración pues hemos ido ya a parar en una zona llena de montañitas con un lago a nuestra derecha el borbojeo del motor a mí es lo que más me ha gustado de lo que he probado pero aún nos queda por pisarle bueno clipetes pues esto ha sido un primer contacto un primer paseo con el Ford Mustang hemos dado una vueltecilla por Múnich por Baviera hemos visto cuáles son sus prestaciones hemos visto también cuál es su precio que bueno no todo el mundo puede comprárselo pero todo el mundo puede ahorrar por él y nada Carolina te hemos vuelto a echar de menos así que hasta el próximo videorama clipetes ¡Gracias! ¡Gracias!